y bendiciones para todos muy buenos días feliz martes feliz martes de victoria de bendición estamos aquí una vez más en los devocionales de la mañana felicito a los que siempre están activos conectándose quiero saludar por acá antony tolentino saludos antony a yor a georgelina desde venezuela maracaibo saludos georgelina a guan fernando julio osuna que dice gracias por tus devocionales dios te bendiga hermano quien más está por aquí manuel toro bendiciones a los que siempre se conectan en las mañanas saludándole por aquí a los que comentan luz marina duarte bendiciones antony jesús márquez saludos damaris rebollo bendiciones a damaris walter alarcón bueno saludando a manuel murga bendiciones desde guatemala bueno aquí no aparece el nombre pero bendiciones para todos los que se conectan si me está siguiendo quiero saludarte desde donde ven mis devocionales déjame un comentario aquí abajo vamos a la parte 2 del tema que dejamos ayer conociendo al espíritu santo si usted no vio la primera parte yo le invito a que vea la primera parte para que podamos seguir con la segunda y bueno estábamos hablando juan 16 y leíamos en la palabra cierto que jesús habla sobre el espíritu santo y los discípulos estaban tristes porque jesús se iba jesús muere acuérdense que jesús muere y jesús iba al padre nuevamente resucita entonces ellos estaban tristes porque ellos se preguntaban y ahora nosotros con quien nos quedamos pero jesús les dice a ustedes les conviene que yo me vaya y ayer hablábamos en la primera parte de lo que es el espíritu santo como consolador estamos hablando de eso pero ahora hay una parte que dice bueno el verso 7 dice os conviene que yo me vaya o sea a ustedes les sirve que yo me vaya para que venga el espíritu santo cierto porque si no me fuera el consolador no vendrá a vosotros más si me fuera os lo enviaré y dice el verso 8 que aquí es donde queremos hablar donde queremos enfatizar en la segunda parte dice y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio el espíritu santo tiene una característica y es que como él es una persona él siente o sea no es una fuerza porque la fuerza tú puedes quizás sentir una electricidad pero la fuerza no tiene sentimientos pero el espíritu santo tiene sentimientos al igual que nosotros es como por ejemplo cuando a ti te hacen algo que no te gusta como tú te sientes tú sientes triste te sientes herido o lastimado entonces el espíritu santo siente cuando nosotros le fallamos o cuando nosotros nos apartamos de dios cometemos errores o pecamos el espíritu santo entonces dice y cuando él venga convencerá al mundo de pecado entonces que hace el espíritu santo en la vida de un cristiano le convence de pecado pedro que es convencer de pecado es cuando tú pecas y tú sientes te sientes mal por lo que estás haciendo tú sientes que dentro de ti hay una voz que te dice me fallaste me lastimaste heriste mi corazón te alejaste de mí tomaste una decisión errónea eso se llama convencer de pecado el mundo o el sistema mundano no tienen convencimiento de pecado porque no tienen al espíritu santo es decir usted ve que la gente que vive en el mundo ellos pecan pero no sienten nada es decir el que está fornicando fornica y no mal mañana se levanta otra vez fornica pasa otra vez fornica él no se siente mal porque peco él está en su condición de pecado porque como no tiene al espíritu santo por eso dice cuando él venga convencerá al mundo de pecado porque porque cuando tú tienes al espíritu santo tú metes la pata y te sientes mal cuánto me están entendiendo cuánto aquí se han equivocado le han fallado a Dios en algún momento a mí me ha pasado me he equivocado en algún momento he tenido una mala actitud y tú sientes que el espíritu santo te convence tú sientes que algo dentro de ti que no te deja seguir haciendo lo que estás haciendo te sientes abrumado es una tristeza profunda que entra en tu corazón porque tú le estás fallando a él eso se llama convencimiento de pecado que es que el espíritu santo te está mostrando de que estás mal eso es lo que entonces vemos la diferencia de que el hijo de Dios cuando tiene al espíritu santo y nosotros debemos de preocuparnos por tener al espíritu santo porque mire vea usted sabe que es lo feo o sea no hay nada más feo que cuando ya tú pecas y no te sientes mal y le hablo a la gente que está luchando con algún pecado el que está luchando por salir del alcohol el que está luchando por salir de la droga de la pornografía de lo que sea con lo que tú estés batallando todos tenemos lucha mira aquí nadie puede decir que no tiene lucha todos luchamos con algo somos débiles pero tú tienes que preocuparte cuando tú hagas lo malo y no te sientas mal allí tienes que preocuparte porque eso es una señal de que ya en tu vida ya no hay espíritu santo se fue hay una ausencia de Dios que ya tú logras llevar una vida que desagrada a Dios como le digo no le digo que no vayamos a fallar porque en algún momento nos equivocamos somos humanos pero cuando tú tienes el espíritu santo y tú fallas contra Dios tú sientes una tristeza tú te sientes mal tú sientes que le fallaste te sientes en ruinas porque y nadie quizá nadie te está viendo nadie sabe lo que tú hiciste pero dentro de ti tú sabes que le fallaste al Señor cuánto me están entendiendo entonces dice cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio dice de pecado por cuanto no creen en mí cierto porque la Biblia dice que todo el que no cree en Jesús es condenado cierto de justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado entonces le dice aún tengo muchas cosas que decir pero ahora no las podré y sobrellevar pero entonces ahora viene la otra parte pero cuando venga el espíritu de verdad dice el verso 13 pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda verdad porque no hablará de su propia cuenta sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir el espíritu de la verdad os guiará entonces otra de las funciones del espíritu santo es guiar nuestra vida él se convierte en un guía para la vida del creyente del cristiano y el espíritu santo como guía te muestra el camino por el cual tú debes de andar por el cual tú debes de tomar hay gente que tienen un enredo porque ellos dicen Pedro es que yo no sé si la religión verdadera es catolicismo yo no sé como yo hago para saber cuál es la verdadera el espíritu santo te guiará a la verdad cuando tú tienes al espíritu santo y tú tienes un corazón abierto a que él te guíe él te va a guiar a la verdad él te va a mostrar lo que está mal él te va a revelar a tu corazón lo que está bien lo que está mal pero cuando tú estás dispuesto a que él te guíe porque si tú te cierras en algo o tú dices no a mí me parece que esto es así el espíritu no te va a guiar la única manera que el espíritu guía a alguien es cuando tú estás dispuesto a decir yo voy a hacer lo que tú me estás guiando o sea se lo digo porque hoy en día hay tantas religiones y muchas veces surge la pregunta ¿cómo sabemos cuál es la correcta? el espíritu de la verdad él os guiará a toda verdad ¿por qué? porque entonces yo te puedo decir a ti cuál es la religión correcta tú me vas a decir no a mí me parece que la religión correcta la mía pero no se trata de lo que yo diga o de lo que tú digas es lo que el espíritu santo diga entonces si de verdad hay espíritu santo un ejemplo colocándolo con el catolicismo tú te el espíritu santo cada vez que tú adores una estatua una imagen te va a hacer sentir mal te va a hacer sentir mal porque la Biblia dice no te inclinarás a tu ídolo no los adorarás no los honrarás es un ejemplo pone un ejemplo de las miles de religiones que pueden existir entonces el espíritu me guía a saber cuál es el camino correcto cuál es a dónde tengo que ir qué Dios tiene para mi vida una decisión de un negocio una decisión de algo que voy a hacer una decisión crucial en mi vida en mi familia en mi casa el espíritu de la verdad os guiará toda verdad pero Dios no te va a guiar si ya tú en tu corazón tomaste una decisión si en tu corazón tú dices yo voy a hacer esto Dios no te va a guiar Dios te guía cuando tú le dices yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo Dios te muestra te revela un sueño Dios te muestra el camino y el espíritu santo se convierte en un guía para ti entonces cuando entendemos todo esto que les acabo de decir nos damos cuenta que el espíritu santo es una persona número uno nos consuela es decir él sabe lo que sentimos número dos nos habla de nuestros errores nos convence nos dice que cosas tenemos que cambiar que está mal de nosotros y la otra cual es nos guía no solamente que te va a corregir de tu error sino que te va a decir ven que te quiero llevar por aquí ven que te quiero mostrar el camino por el cual tienes que andar el espíritu santo es la persona más linda que podemos conocer y por eso es que cada día debemos tener una comunión una relación con él Pedro como puedo tener una relación con el espíritu santo como tú hablas con una persona no se trata de tanto parapeto de tanto no no habla con él espíritu santo te necesito espíritu santo no te quiero fallar espíritu santo guíame en el camino espíritu santo muéstrame el sendero muéstrame la luz del camino por el cual yo tengo que ser guiado yo quiero ser transformado por ti yo quiero ser iluminado porque el espíritu santo lo va a hacer en tu vida él lo guiará toda verdad porque tomará de lo mío y los hará saber el espíritu santo no es una fuerza no es alguien más diga conmigo el espíritu santo es Dios mismo escríbalo allá abajo el espíritu santo es Dios mismo que Dios te bendiga espero que esta enseñanza haya sido edificación para ti como hago para saber cuál es la voluntad de Dios deja que el espíritu santo te guíe padre declaro tu poder tu presencia obrando en cada vida declaro que tu mano poderosa se extiende para salvar y para ayudarnos y declaro que cada día tú nos ayudas a amarte espíritu santo ayúdanos a amarte a honrarte y a valorarte en el nombre de Jesús amén y amén bendiciones que tengan una feliz mañana que el espíritu santo te cubra y te guarde amén nos vemos un abrazo para todos adiós adiós adiós